Están pasándola bien mi gente hermosa Todavía queda energía Yo quiero escuchar una bulla de 10 segundos ¡Una bulla! ¡Jaime! 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 A esa tú le sientes Pero... Y se lo harás también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de la que fue en el suelo Y no le importa a los miren Ay, lo vea Y coquetea Y sandunguea Con quién Oye, para mí hay o que tú Mirala bien que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco quizás se combine con talón con la camisa Uñas cortizas y el pelo se me riza A veces, ella quiere que la beses Ay, es que el whisky se crece Llevo dándole duro seis veces Y ella es lo que desloquece Que la toque, que la beses, que la guarda No le va a cortar Que la toque, que la beses, que la va ¡Usted, usted, usted! Ya va a seguir a la piel Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de la que dupe el suelo Y no le importa con quién bailotea Con quién coquetea Con quién sanguquea Con quién Esa gata es un tesoro Con adoro El rubio se voltó mal y se convirtió en toro Se hubo y anda con W Yo le hago lo que no le hiciste tú ¡Bum! Acércate a mí Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar peñalito ¡Duro! ¡Duro! Bailando la toque Y ella se vejo Yo me aprovecho ¡Bum! ¡Bum! Y yo la toco Bailando la toque Y ella se vejo ¡Bum! 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 Me mata tu colonia ¡Bum! ¡Bum! El túo ameritoria Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer tiónica Mónica Ahora es atómica Electrónica El túo ameritoria Bailando la toque Y ella se vejo Yo me aprovecho Y yo la toco Bailando la toque Y ahora sabes vos, yo me aprovecho Y yo la toco Morena, a ti te encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres bravo, no seas el punga Nene es un punga Amai el proche, yo vi buenas noches con Mayegosú El que le va del Israel Y yo solo vine a decirle que con usted ya no voy ¿Cuándo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres?